El gobierno del presidente Gabriel Boric no se ha caracterizado precisamente por ser uno de los gobiernos más estables o podríamos decir que haya hecho muy bien las cosas en su inicio, pero no solo a nivel nacional estamos viendo problemas, sino que también a nivel internacional, porque lo que estamos viendo es que se acaba de producir una serie de situaciones. Por un lado hay un incidente diplomático que estamos teniendo problemas con Ucrania, porque claramente tenemos que tener problemas con el conflicto entre Rusia y Ucrania, como que los problemas locales no fueron suficientes. El presidente Boric decidió intervenir al interior de la política local española y al mismo tiempo hizo llamados a revivir el proyecto UNASUR, una organización internacional entre distintos países latinoamericanos con tendencia más bien a la izquierda que originalmente había sido fundado como un proyecto de los Kirchner, Chávez y Lula. Todo eso lo vemos a continuación porque son una serie de problemas, algunos que se han manejado bien y otros digamos que bastante mal. Lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Patricio Casas Klein y Gabriel que se invirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Hace poco se produjo un incidente diplomático por miembros de la coalición de gobierno del Frente Amplio y del Partido Comunista. Ahora, ¿por qué es esto? Porque un diplomático y representante del gobierno de Ucrania, de Zelensky, que actualmente está en un conflicto bélico, en una guerra con Rusia, estaba queriendo hacer un discurso dentro de Chile o conseguir más bien las gestiones para que el presidente Zelensky en Ucrania hiciera un discurso en Chile. Y en gran medida eso se bloqueó por miembros del gobierno. Ahora, algunos dirían que esto es malo, ¿no? Y normalmente somos muy críticos del gobierno y de ese sector político por las malas políticas que han hecho. Pero este punto es positivo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque como tantas veces hemos alegado en el pasado, nosotros no tenemos nada que intervenir en ese conflicto, no va a traer ningún beneficio para el pueblo chileno, al contrario, trae puros perjuicios y lo mejor que se puede hacer es mantener una posición de neutralidad. Incluso en su momento hemos criticado mucho como el gobierno Boric se ha lanzado de manera bastante confrontacional con Rusia y en algún momento incluso ha hecho ciertas intervenciones a nivel local. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que no es solo que Zelensky quería dar un discurso ante el Congreso chileno, sino lo que aquí querían hacer no era solo hablar, sino que el gobierno de Ucrania quería a través de su presidente hacer un discurso en el Congreso. Eso lo dijeron para solicitar ayuda humanitaria. ¿Qué significa eso? Que querían pedirle al Estado chileno que pagara con el dinero todos los trabajadores de este país, que ya estamos en un momento de crisis, con problemas económicos, alzan el desempleo, pobreza y millones de deudas, que el Estado chileno fuera a subsidiar al Estado ucraniano. Eso estaban pidiendo. Entonces es una injusticia enorme porque por un lado ya es injusto cuando esos subsidios se hacen dentro de nuestro país con políticos, una serie de cosas. Ya es problema cuando se hacen subsidios a nivel latinoamericano con problemas a bien de cómo se dan a instituciones internacionales, a la ONU, etcétera. Pero ahora además vienen representantes de otro país que nos vienen a pedir que subsidiemos con nuestro dinero, ya con todos los problemas que hay, a otro país que está en Europa. Cuando ya hay problemas locales es un injusto, incluso un momento de prosperidad y más aún en esto. Y al mismo tiempo que el Estado chileno fuera a subsidiar al Estado ucraniano, ustedes creen que va a ayudar de algo? Va a generar puros problemas y va a marcar un blanco por parte del Estado ruso a lo que es el Estado chileno. No sirve para nada, pero eso es lo que se estaba pidiendo. Y no es la primera vez porque Chile ha sido el puente, la plataforma de la cual Ucrania ha tratado de hacer este tipo de intervenciones con el apoyo de Estados Unidos a lo largo de Latinoamérica. Que lo que se está haciendo por parte del Estado ruso es sumamente nefasto y lo hemos analizado en el pasado. Pero eso no implica que sea justo ni correcto. Primero que nos usen como trampolín latinoamericano para esto y menos aún que vengan a pedir subsidios con la excusa de una ayuda humanitaria. O sea, al trabajador chileno hay que sacarle el dinero para ir a mandarlo al Estado ucraniano. Nefasto. Y aunque esto la derecha lo criticó porque ellos sí querían escuchar a Zelensky y empezar a avanzar con este proyecto. En este punto, aunque lo hemos criticado mucho, la izquierda tiene razón en haber bloqueado esto porque es una posición negativa y lo que uno tiene que hacer con un país como Chile es mantener neutralidad. Lo peor que podríamos ir a hacer es meternos a apoyar a los rusos o a los ucranianos. No estamos en Latinoamérica, no incumbe directamente, somos un país muy pequeño que además esto solo traería problemas. Y lo único que vamos a conseguir con esto es perder plata del trabajador común y corriente y afectar su calidad de vida o generar problemas internacionales que van a tener consecuencias muy graves a nivel económico, político e incluso eventualmente con posibles apoyos a grupos disidentes a nivel local. Entonces, pésima idea y qué bueno que se bloqueó. Una de las pocas cosas buenas que estamos viendo a nivel de materia internacional. Pero baja ya el tema del intervencionismo aquí a nivel local ucraniano y peticiones de subsidios. Nuestro presidente tomó la curiosa idea de ir a meterse en la política local española y salió a defender a la ministra de la Igualdad de España, Irene Montero. Bueno, pareja de Pablo Iglesias, que vino aquí a Chile hace poco, intervino solicitando que se hicieran leyes de medios y de intervención en los medios de comunicación. Parece que lo han estado escuchando y salió a defenderla por un ataque político interno en su congreso por parte del partido político Vox. Discusiones locales, ¿no? Y más allá de la opinión que ustedes tengan de un lado o de otro, viene la pregunta a hacerse. ¿Qué está haciendo el presidente de Chile, de nuestro país, metiéndose en la política local, en una pelea local del congreso, de otro país, en otro continente, que ya en otro país era el problema, en otro continente, como si aquí no pasara nada. Por hecho ahora está en México haciendo viaje y se mete a comentar de política local de otros países, como si aquí hubieran todos los problemas solucionados. Claro, porque aquí está todo tan bien en Chile, está todo funcionando tan bien, que se tiene que ir a meter a problemas de otros países, porque claramente aquí no tienen. Es una locura. ¿Cómo se va a meter en eso? Es intervencionismo político local, es sumamente injusto, más allá de la posición que uno tenga. Pésimo a nivel diplomático y al mismo tiempo estamos repletos, repletos de problemas locales en Chile. De violencia, corrupción, falta de descentralización, problemas económicos, problemas de centralismo, una serie de cosas. Y se va a meter a la política local de otro país. Es insólito, parece una desconexión de la realidad impresionante. Al mismo tiempo que en México, porque claramente no está en Chile, está viajando harto Boric últimamente. Él anunció que ve con buenos ojos la reactivación de una nueva UNASUR, con los distintos gobiernos de izquierda que ahora hay en Latinoamérica. Hay que recordar que la UNASUR fue un proyecto de intento de integración que terminó bastante mal a nivel latinoamericano, que fue más bien como la creación por parte tanto de Chávez, ya fallecido de Venezuela, los Kirchner de Argentina y Lula da Silva de Brasil, para intentar incorporar a distintos países latinoamericanos a hacer integración. Un proyecto que terminó mal y que por supuesto costó una buena cantidad de dinero porque todas estas asociaciones internacionales que hacen no son gratis, se finanzan con aportes de los distintos miembros y por lo tanto se sacó dinero a los trabajadores de este país para subsidiar eso que fracasó y que no sirvió de mucho. Pero es un intento de integración a la vez que dijo que la izquierda latinoamericana está en un paso para atrás y tienen que ponerse más agresivos, lo que hemos notado en el último tiempo en su gobierno, al mismo tiempo que llamó una mayor integración e incluso algunos han visto algo abiertos a una moneda única latinoamericana, que son cosas que se han dicho en el pasado por distintos presidentes. Entonces está empujando mucho eso y me parece bien que haya mayor integración. ¿Qué significa esto? Que se lleven bien todos los vecinos, que no hayan conflictos militares, que hayan mejores acuerdos comerciales, que muchas veces normas por ejemplo de tránsito ilegales sean más fáciles en común para hacer más fácil las interacciones ahí. Pero esto de andar metiéndose en problemas ajenos. Primero intentar revivir una organización que fue un fracaso total y por temas ideológicos simplemente impulsándolo y salir afuera del país para unas conferencias internacionales ignorando todos los problemas actuales para meterse en conflictos ajenos. En el mismo tiempo empezar a impulsar organizaciones internacionales que son una copia barata de la Unión Europea, que probablemente va a terminar muy mal, no es una buena idea. No lo es. Y menos aún, y es una desconexión de la realidad importante, que un presidente en medio de los problemas masivos que tenemos a nivel local salga a darse esos viajecitos por distintas partes y más encima metiéndose en política de países extranjeros. Lo único bueno del manejo internacional, y ni siquiera fue del presidente sino que fue de su coalición, fue el bloqueo a este intento de Ucrania. Porque aunque lo que ocurra ahí sea terrible, no significa que el Estado chileno con el dinero de los habitantes de este país y todos los problemas que hay, vas a tener que empezar a subsidiar al Estado ucraniano. Todo con la excusa de ayudas humanitarias. Nefasto, nefasto. Entonces dentro de todo lo único positivo, y bueno, ¿dónde habría salido ese dinero? Que ahí los sectores de derecha están insistiendo que esto sí se vuelva a discutir, así que puede que terminemos subsidiando igual. Bueno, del bolsillo de todos nosotros. Como si no fuera suficiente con subsidiar a nuestros políticos, subsidiarles el combustible, subsidiar los numerosos partidos que están ahí, subsidiar los numerosos ministerios, empresas estatales, pérdidas millonarias, subsidios corporatistas, una serie de otras cosas, sino también ahora tener que subsidiar al Estado ucraniano. Bueno, un poco la vida dentro de un chileno, ¿no? Pero ¿qué les parece esta situación? ¿Qué les parece todas estas jugadas internacionales de intervencionismo en otros países que parece que se estuvieran ignorando los problemas locales? ¿Está bien que Boric se meta en la política local de otros países? ¿Qué les parece el intento de revivir este organismo, la UNASUR, y al mismo tiempo que se haya bloqueado este intento de que se lenzque hablar en el Congreso chileno y se pidieran subsidios desde Chile a Ucrania? Todo eso comentenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!